¡Qué pasada de ruta, Dios mío! Gracias a vosotros por hacerme hacer esta ruta y este vídeo. Hola, buenas chicos, chicas. Seguramente ya conocéis este paisaje. Hoy hace también bastante viento, como los últimos días. Es porque vengo a hacer muchas pruebas aquí, porque tengo el recorrido medido. Bueno, hoy vamos a hacer una prueba completamente diferente. Os explico por qué. Esta prueba me la ha sugerido un chico, que os voy a poner el nombre por aquí, que es descargar una ruta, que la he descargado, de Wikiloc. No tengo ni idea de esa ruta. Va por un recorrido que nunca he hecho. Y la metí dentro del reloj y ahora vamos a seguirla, a ver qué es lo que vemos y lo que hacemos. Vamos a seguirla como el otro día, con dos aplicaciones simultáneas, o sea, funcionando al mismo tiempo. Una va a ser el Samsung Health, midiendo la actividad, y otra va a ser el GPS Route Tracker, que me gusta mucho para hacer seguimiento de la ruta. Pero esta vez, en vez de siempre pantalla activa, el Route Tracker va a ser pantalla offline, o sea, de ahorro de batería, a ver cuánto nos consume en batería. Bien, no me enrollo más y os voy a enseñar cómo la metí en el reloj y cómo la descargué de Wikiloc. Hoy vamos a acceder a lo que me han solicitado, que es Wikilocs. Entonces accedemos a la página de Wikiloc, que tiene muchas rutas. Accedemos aquí, normal, vemos todo esto. Vemos aquí que pone mapa del mundo. Pulsamos el mapa del mundo y buscaríamos en la zona donde vivimos o donde queremos ir. Pulsamos el mapa del mundo y buscaríamos en la zona donde vivimos o donde vivimos. Yo ya estuve mirando antes, entonces voy a buscar una ruta que encontré por aquí, que sería esta, y le damos aquí a descargar. Descargar archivo, gpx, lo podemos escoger en el formato, lo escogemos gpx, y ya estaría descargado. Vamos aquí. Podemos abrirlo con varias aplicaciones. Bien, pues esto simplemente es para descargarlo. Bien, pues accedemos a la aplicación de la que queremos hacer el seguimiento, que en nuestro caso sería la gpx-route-tracker. Pulsaríamos los puntitos que hay aquí en este lateral. Sí, ahí va. Le daremos a nueva ruta. Nueva. Enviar desde el teléfono. Una vez que le damos a enviar desde el teléfono, nos abre la propia aplicación, que la tenemos que tener descargada, que se llama gpx-sender. Ponemos aquí elegir un track. Yo los tengo puestos aquí en... Está en descarga, pero los tengo en la carpeta que pone gpx-fill. Y pues aquí uno que se llama ruta de prueba. Y ahora que está conectado, le pulsaríamos enviar. Una vez que ya lo tenemos enviado, iríamos a atravesar los puntitos, ruta, y tenemos que tenerla por aquí... Y no sé cuál es. Supongo que será esta, la última. Sí, sería esta. Una vez que tenemos ya la ruta en el móvil, lo que haríamos es iniciar el Samsung Health, iríamos a senderismo básico, vamos a ver que no tenga la pantalla activa... No, no la tiene. Vale, esperaríamos. Ya nos encontró el gps y todo. Le daríamos a iniciar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir al gps-rute-tracker. Iríamos a estos puntitos de aquí. Iríamos a la ruta. Buscaríamos, y como van por orden, sería la última ruta, que sería esta. La pulsaríamos y ya nos la cargaría. Yo ya la tengo cargada de antes. Y sería esta ruta exacta. Vale, una de las cosas que tenemos que hacer es... Como vamos a tener la pantalla, que aquí lo veis, en ahorro de batería, pues tenemos que quitarle las notificaciones de cuando nos separamos de la ruta. Vale, desactivado, porque cuando se apaga el reloj, pierde la ruta, o sea, porque apaga el gps durante unos segundos y nos estaría dando el aviso. El resto ya nada, lo tenemos configurado a nuestro gusto. Os voy a enseñar cómo lo tengo yo. Mostrar la posición actual activado, que esté siempre en el centro, la activada. Seguimiento por la dirección del viaje. Mostrar el track activo. Seguirruta activo. Le he quitado el aviso. Pantalla en modo ahorro. Y mapa, mapa sin conexión. Y mapa de excursionismo. Os explico ahora el por qué. Porque veis aquí, al cargar la ruta, automáticamente os carga en el caché el mapa de la ruta. Por lo cual, vais a tener el mapa sin tener que estar vinculados al móvil. Por lo que veis aquí, tiene un punto exacto de alejamiento y acercamiento para que os muestre el mapa. Ahora mismo, estoy iniciando y veis aquí que me marca que quedan 3 kilómetros. Vale, pues vamos a iniciar la ruta y vamos a irla viendo por el camino. Recordad que tengo la pantalla para que se apague sola. Y tiene un 79% de batería. Pues vamos a iniciarlo. Bueno, veis que aquí el reloj me marcaba ir para ahí abajo. Pero luego el chico que hizo la ruta da vuelta, vuelve para aquí. Y se mete por este caminito que veis aquí que hay la flor más típica de Galicia. El tocho. O sea, el tocho. Y veis que marca por aquí. Vale, perfecto. Eso es lo bueno de ir haciendo el seguimiento. Bien, he cambiado en el reloj. Aquí en opciones. Veis aquí que se desliza hacia abajo. Opciones. Si vamos hacia abajo. Pantalla. Y vamos aquí. Y le he puesto, en vez de 15 segundos, 30 segundos. Porque esto, desde que miráis el reloj hasta que os encuentra la posición y os sitúa en el mapa, pasan a lo mejor unos 5 segundos. Y así, por lo menos, no veis las rayas que hace. Eso es porque pierde el GPS mientras se apaga el reloj para no consumir tanta batería. Y cuando volvemos a mirar, automáticamente lo vuelve a coger. Y os marca la ruta sata. Vale, pues vamos a meternos por este caminito tan bonito. A ver si no me acabo pinchando. Y bueno, nos metemos por aquí, que es donde marca el mapa. Hay que seguirlo. Bueno, os voy a ser súper, súper sincero. Gracias a estos vídeos que me habéis ido sugeriendo. Y yo he ido buscando información en internet, descargando aplicaciones y probando. Me estoy aficionando a esto del tracking, que ya lo había hecho hace tiempo. Sí, ese tocho casi me da la cara. El tracking que ya era. Me he aficionado, ya lo hacía hace tiempo, pero lo dejé de lado por correr, hacer bici y todo eso. Pero me estoy aficionando bastante a esto del tracking. Pero me gustaría hacerlo, esperar que voy bien por la ruta, por si acaso. Me estoy, sí, voy perfecto. Vale, me estoy aficionando, pero bueno, no me gustaría solo hacerlo andando, sino andando y corriendo. Esperad, que llegue aquí una bifurcación. Y este reloj me da la... Sí, hay que seguir por aquí. Vale, vamos, perfecto. Bien, y es lo que... ¡Ostras, qué cabrón el tío que hizo la ruta! Me mete por aquí, ya os enseñaré. Ya os enseñaré, qué cabrón. O cabrona, no me acuerdo si era un chico o una chica. Luego os enseñaré... ¡Uepa, que me pinchó! Y me estoy aficionando mucho a esto del tracking, pero me gustaría hacerlo caminando y corriendo, una mezcla de las dos. Y me está gustando mucho, mucho. Porque te encuentras... Yo he vivido aquí casi 30 años. O sea, entre vivir y venir seguido a correr, a pasear, casi 30 años y no conocía este recorrido. Hacer recorridos que te hace otro usuario que tú no conoces, que este lo ha hecho un revesado a posta, para que quien lo siga... Pues... Pues ya veréis. Y... Y me está gustando mucho por la sorpresa. Te vas encontrando cosas nuevas. No sabes por dónde vas a ir. Tienes que ir mirando el reloj, si no te pierdes. Y este reloj, la verdad, que es bastante versátil. Que he encontrado una nueva aplicación, en vez del GPS Router Tracker, que creo que os graba la actividad al mismo tiempo que la seguís. Ya os haré algún vídeo y la iremos viendo. Bien, pues como os decía, ahora os voy a enseñar por delante. Porque vais a flipar la ruta que ha hecho este chico, que... Además de ser enrevesada, que pasada de ruta. Pues os lo voy a enseñar. Bueno, y antes de enseñarosla, os tengo que dar las gracias. Porque si no fuera por vosotros y crear estos vídeos para vosotros, no vería... Y no me estaría aficionando a estas rutas y no vería estas maravillas de rutas. Ahora os la enseño. Vosotros solo mirad qué rutas cogió el chico o chica y qué complicada. Pero mirad qué maravilla de vistas hay, eh. Tenemos unas vistas... Ya veréis cuando lleguemos abajo... Bueno, voy a mirar el reloj que no me haya perdido, claro. Bueno, el chico ya daba vuelta aquí para arriba. Pero bueno, vamos a acercarnos hasta ahí abajo. Ya que estamos aquí, pues... A ver las vistas de aquí abajo y mirad... Qué maravilla... Y yo nunca había estado aquí. Manda narices, eh. Qué maravilla de vistas. Y, como os decía, vamos a seguir un poquito más, acercarnos al acantilado a disfrutar de las vistas. Bueno, yo nunca había estado aquí, pero ya solo por las vistas ya he merecido la pena hacer este vídeo. Ya veréis. Bueno, a ver si no me mato en el acantilado, claro. Bueno, vamos a ver si no me mato en el acantilado. No me diréis que hacer esta ruta, que, bueno, me he desviado un poquito, hacer esta ruta no ha merecido la pena, eh. Mirad, mirad. El acantilado y todo donde estoy. Y decirme si no ha valido la pena hacer esta ruta. La verdad que es una maravilla, una maravilla. Bueno, ya me estoy desviando de lo que sería el... Bueno, ya me estoy desviando de lo que sería el vídeo. Vamos a volver a la ruta y acabar el recorrido. Esperad que viene ahí una ola grande. ¡Qué pasada de ruta, Dios mío! Gracias a vosotros por hacerme hacer esta ruta y este vídeo. Lo estoy disfrutando al máximo. Bueno, no me rayo más y vamos que me está cayendo toda el agua de las olas en la K. ¡Vamos a seguir el vídeo! Estamos en un sitio, aquí veis el GPS, sigue siendo marcando bien o eso, creo. Estamos en un sitio que sí que no sé si voy bien, si me he perdido porque es senderismo, no, voy bien. Senderismo puro. Aquí podéis ver que casi no hay ni camino y la verdad que está genial, genial, genial. Me lo estoy pasando muy bien. Y vamos viendo en el reloj, seguimos viendo. Sí, y parece que vamos bien. Bien, vale, pues vamos a seguir y os deleito un poquito con lo que sería este senderismo para que veáis que es puro. Veáis minicaminos, por zonas no hay ni camino. Veáis un poquito cómo es ahí esta zona. Bien, ahora llegamos aquí a una encrucijada que no sé si toca bajar o no. A ver qué nos dice el GPS. Sí, parece que toca bajar. Por esta pequeñita, por esta pequeñita bajada. Que casi me mato. Bueno, yo ahora mejoro un poquito el camino. Bueno, vamos a seguir con la ruta. He descubierto algo muy, muy importante para el senderismo y muy chulo y que mejora mucho esta aplicación. Os voy a enseñar lo que sería. Pulsamos los puntitos y ponemos la pantalla siempre activa. Os explico ahora el por qué. Vamos con la pantalla siempre activa, pero si la tapamos con la mano, automáticamente se apaga. Y diréis vosotros, ¿y qué diferencia hay? Pues hay mucha diferencia. Os explico el por qué. Porque si no la tenemos siempre activa, cuando miramos el reloj, pues tenemos que andarle tocando la manecilla, la ruedita, para que no se autoapague porque tarda cinco segundos en mostrarnos dónde estamos. En cambio, si está siempre activa, somos nosotros el que decidimos cuando apagarla y no tenemos que andar tocando el reloj. Solo para apagarlo, ponerle la mano encima y ya estaría. Lo cual es mil veces mejor. Lo he descubierto ahora porque he dicho, joder, que era un coñazo lo de que se te apague solo la pantalla. Entonces, ahora soy yo el que decidí cuando apagarla y la tengo siempre apagada hasta que llego a un cruce, a un sitio donde me interesa verlo. Ya estamos acabando la actividad, por lo cual ya vamos a salir del GPS Rote Tracker, le damos a salir. Perfecto. Iríamos a la actividad de senderismo. Que veis que van 50 minutos casi, la pararíamos y finalizar, casi 6 kilómetros. Vale, perfecto. Pues entonces saldríamos y vemos la diferencia de batería. Y han sido un 20%. Vale, perfecto. Pues ya hemos terminado lo que sería la actividad. La he disfrutado muchísimo. Me veis algo cansado porque me marcaba que eran 3 kilómetros. Y eso es porque el GPS que usó él para grabar la ruta, pues a lo mejor no era tan preciso. Y han sido casi 6 kilómetros. Puede ser que yo me acerque hasta el acantilado y ahí aumentara a 300 o 400 metros. Pero no el doble, no el doble. Ya veréis por ahí el mapa y veréis que además el Samsung Health es muy bueno midiendo. Entonces veremos si se desvió o no, si se perdió o qué pasó ahí o si midió bien y el que midió mal fue el otro. Porque la verdad que estoy cansado. Yo creo que puede que sea que se perdiera porque en 59 minutos, casi 6 kilómetros, tendría que ir casi corriendo. Bueno, ya lo veremos en el mapa por ahí arriba. Bien, mis conclusiones. La verdad que el GPS Router Tracker está genial. Una pena que no te mida la actividad al mismo tiempo que la haces porque sería perfecto. Pero ya tengo una nueva ubicación que estoy probando a ver si lo hace y te permite seguimiento. Eso ya lo he visto. Pero a ver si también te graba la actividad, cómo te la graba y a ver cómo funciona. La he disfrutado muchísimo. La verdad que entiendo por qué os aficionáis todos al senderismo y al montañismo. Hacía mucho tiempo que lo hacía. O si lo hacía voy por rutas que yo conozca. He hecho una ruta que desconocía. Entonces vas a la aventura. No sabes lo que te vas a encontrar. Y mola ir con el reloj mirando y girando por un lado o por otro. Llegar a los cruces. Alguna vez te pierdes y volver para atrás. Eso mola un montonazo. Molaría más que lo voy a hacer corriendo también y caminando. O sea, una mezcla de los dos. Y disfrutarlo a tope. Pues la verdad que sí, me estoy aficionando. Seguramente empiezo a grabar más rutas así. Porque está genial. Bien, antes de empezar con esas rutas así. Estoy buscando la aplicación perfecta para que te haga todo junto. Y a ver si la encuentro. Bueno, no me enrollo más. Recordad suscribiros, like y campanita. Y también veo mucho la importancia de llamada SOS. He estado al borde de un acantilado. Por lo que sea me pego un mareo. Me cae el acantilado y sigo vivo. Pues llamaría. Ya os voy a hacer un vídeo de qué os recomiendo yo para hacer senderismo y montaña para esas emergencias. Ya os haré un vídeo. Y también pude haberme caído, tropezado, romper un tobillo y quedarme tirado. Entonces veo la importancia de las llamadas SOS. Y ya os haré un vídeo dedicado para eso. Porque lo veo muy importante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo lo he disfrutado como nunca. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una actividad. Pues hasta aquí por hoy. ¡Un saludo!